A los demócratas, bueno, no les ha bastado perseguir a Trump a todos los niveles descarnadamente en los medios de comunicación, en todos los medios de comunicación durante los últimos ocho años, o sea, cuatro años de su mandato y cuatro años del mandato casi de Biden. No les ha bastado perseguirlo judicialmente, no les ha bastado perseguirlo financieramente, no les ha bastado, no han tenido que, y además tratar de hacer impeachment, que si Rusia, en fin, han llegado al punto del intento de asesinato. Querían matar al presidente Trump y bueno, hay muchas, muchas cosas raras que pasaron ahí, no estamos hablando del servicio secreto de los Estados Unidos, estamos hablando de unos de los cuerpos de élite de seguridad del mundo, no vamos a ver quién está al frente de ese cuerpo. ¿Qué fue realmente lo que pasó allí? Tengo muchas imágenes, tengo muchas cosas, muchas denuncias que se han hecho a raíz de lo que pasó. Y lo primero, quiero empezar por lo más fresco, porque a raíz de que, bueno, ha sucedido todo esto, pues hay expertos en seguridad nacional y ex-snipers, ex-agentes, personas que han salido, pues, a hablar y a cuestionar lo que ha sucedido este fin de semana a nivel de seguridad, ¿no? Las entrevistan en Fox a un señor que se llama Dan Voggino y le dicen unas fuentes a este señor que había, de hecho, muy pocos agentes del servicio secreto destinados al lugar de la manifestación en Pensilvania. Dice que muchos de ellos eran agentes temporales del Departamento de Homeland Security, del Departamento de Seguridad Nacional. Agentes temporales. Quiero que recalquemos esto, porque vamos a ver la actuación de esos agentes en cámara lenta, a ver si eso puede ser o no puede ser. Vamos a ver las declaraciones de este señor, que al parecer es un experto en seguridad nacional, etcétera. Y vamos a ver lo que él dijo. Pero antes de eso, quiero recordarles que el director de Seguridad Nacional de Homeland Security es el señor Mallorcas. 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 Oye, Mallorcas, que hemos tratado de impeachment, ¿te acuerdas, Mari? Y no ha sido posible. Lo hemos tratado de sacar de su puesto. Se le ha hecho un impeachment a Mallorcas por el tema de la frontera, por el desastre de la frontera, y no ha sido posible sacarlo. Estamos hablando de un señor que es procastrista. Ese señor era quien tenía la mayoría de agentes cuidando a Trump. Agentes temporales, además, es que se nota que son personas inexpertas, muchos de ellos, algunos de ellos, y que obviamente no respondieron a la situación, a la gravedad de la situación, ¿no? Permitieron que llegara demasiado lejos todo. De hecho, a Trump no lo mataron porque, Dios es grande, porque movió la cabeza un milímetro en el último segundo. Y porque el otro señorito, que bueno, yo dudaría que fue el que disparó, pero es lo que tenemos, es el hecho que tenemos, le hubiera fallado a un elefante. O sea, de profesional no tenía nada, ¿no? El que se ha visto, el que se ha visto, que no digo yo que haya disparado a otro, pero la verdad es que si hubiera disparado a otro, lo hubiera dado. No dudo para nada que este sea la normal que disparó porque a la distancia a la que estaba, con un rifle con el que tenía, bueno, una R-15, que no era ni siquiera un fusil de francotirador, en fin. Deja mucho que desear, ¿eh? Vamos por partes. Miren aquí las declaraciones, esto es fresco de hace unas horas de este señor. La falla de seguridad en el perimetro es un desastre completo, nadie debería defenderlo. Entonces, cuando tienes gente, nosotros solo jugamos el sonido, cuando tienes gente que dicen, hey, hay un hombre con una arma ahí, a múltiples enfermos de la ley, y todavía están mirando así, ¿cómo se hace? Bueno, I'll tell you, I'm getting from a number of sources that people are feeding to me their information, obviously, because they want to fix it. They're concerned that I think you're going to see a lot of whistleblowers. I'm hearing there were very, very few, I don't want to give an exact number, but very few actual, I don't think anyone else has reported this, actual Secret Service poststanders at that site. That they were Temp HSI, Homeland Security folks, which are, they're great folks, I'm not knocking them, but that's not what they do specifically, we do protection and we're trained for that. so I'm hearing that I'm also hearing that the counter sniper team that they had a problem seeing over the elevation that's why I didn't engage right away oh come on but that's not the problem well it's the problem but that's not the real the problem is where the hell was the aerial visual support why was there no helicopter why was there no drone why was there no FLIR why was there no thermal forward looking infrared how the hell is the crowd acting as the freaking counter surveillance I know if that's the best asset you have these random Trump supporters telling police that there's a guy with a gun what technology are they deploying they're bragging about they have all this new technology I didn't see it dígame algo ahí hay varias cosas varios puntos muy importantes no primero que había muy pocos agentes de servicio secreto in place protegiendo a Trump el servicio secreto es la fuerza de élite de seguridad de este país que está en la Casa Blanca y cuida a todos los presidentes de los Estados Unidos que están vivos obviamente no al presidente que está de turno y a los expresidentes como Barack Obama como Clinton como Donald Trump el problema está el detalle el detalle del servicio secreto es que está al mando de la Casa Blanca la directora del servicio secreto en este momento es una wokeista o está ahí por el presidente Biden la persona que decidió quien iba a cuidar o no al presidente Trump es la jefa del servicio secreto que ha colocado Biden ahí a raíz de su presidencia y es la jefa la que fue jefa de seguridad de Biden como vicepresidente esta persona que debe amar mucho a Donald Trump oye me debe tener un cuidado y debe tener como un esmero para cuidar la vida del presidente Trump es la persona que está planificando el personal dirigiendo quien va a cuidar al presidente Trump de hecho tenía muy pocos agentes según esta persona realmente cuidando al presidente Trump y habían decidido poner agentes temporales de Homeland Security que son personas que dice el otro no tengo nada en contra de ellos pero este no hay su trabajo de proteger grandes figuras políticas y eso se nota eso se notó y eso se nota Amén Amén Amén